¡Suscríbete al canal! El cual bueno pues de la noche a la mañana YouTube decidió cerrarle el canal, le sube muy buen contenido, sube directos, sube estrategias de guerra y bueno pues como digo le cerró el canal que tenía con más de 300 suscriptores y bueno pues con todo el ánimo del mundo ha vuelto a reabrírselo, tiene muy poquito se acaba de comenzar entonces sería fenomenal muchachos que entre todos al menos le ayudásemos a recuperar esos 300 suscriptores que tenía antes. Así que lo dicho os dejo su canal en la descripción 100% recomendado y vamos a pasar por tanto a los diseños de guerra. En este caso lo que me han pasado los muchachos de Tinkeso ha sido dos capturas con los diseños, dos de los mejores diseños que utilizaron en Polonia, por lo tanto estamos hablando de bases de máxima calidad. Os dejo aquí para que toméis una captura y si os parece comentamos los puntos fuertes, vamos a hacer un vídeo de estos de diseños de aldea algo diferente debido a la especificidad en esta ocasión. No porque ya sabéis que me suele gustar hacer el layout, cómo se realiza la base, explicar los puntos fuertes, pero debido a que en este caso como lo que me han mandado han sido dos capturas de pantalla de sus diseños y tenemos repeticiones sacadas del mismo directo de la final de Polonia, pues vamos si os parece a la vez que vemos cómo defiende la base, vamos comentando los puntos fuertes. Comenzamos por tanto con esta primera base de Oski, ya sabéis nuestro auténtico crack con los montapuercos que consiguió defender todos los enfrentamientos, defendió las tres guerras de la fase de grupos del primer día que fue viernes, pues optó por este diseño tan sólido para lograr defender tres guerras seguidas, lo cual pues habla muy bien de esta base que como digo consiguió resistir las embestidas de ataques tan típicos como este que estamos viendo, este HPV y uno de los puntos fuertes de este diseño son la colocación de los antihéreos, recordad que contra el HPV esta estrategia de moda que está tan tan fuerte, una de las cosas que más sufren las bases son las que tienen los antihéreos muy separados, en este caso tiene antihéreos separados, es cierto, pero que es un punto importante también para evitar sabuesos de lava, pero están separados pero no tanto, no sé si me entendéis, si os dais cuenta los antihéreos han conseguido eliminar las sanadoras y es ahí donde voy, ese es el punto fundamental de este ataque, para evitar que esto sea pleno hay que eliminar las sanadoras cuanto antes, por lo tanto unos antihéreos que aunque estén separados sean capaces de eliminar esas sanadoras, como ha ocurrido en este caso, pues van a ser casi siempre garantía de éxito, además fijaos en un detalle muy importante, y es el tema de la defensa y de qué llevar en el castillo del clan, y fijaos los Lava Pops cómo están trabajando, cómo están ayudando ahí a eliminar esos pecas, pero sobre todo porque tras el meta, es decir, tras cambiar el meta, que antes sólo se habían golems de lleno en defensa, ahora uno de los castillos más recomendables que yo os recomiendo, valgase la redundancia, es como hicieron los muchachos de Team Queso, que llevéis Sabueso y Baby Dragon en el castillo, no optéis, bueno hay algunas ocasiones en las que pues sí es recomendable utilizar golem villero, pero por regla general el sabueso con Baby Dragon es un castillo muy versátil, es muy molesto porque el sabueso Lava tiene mucha vida, y el Baby Dragon además os va a ayudar en numerosas ocasiones, obviamente cuando uno tiene sabueso Baby, pues los ataques que le hagan por aire, ataques masivos como este por ejemplo, con dragones eléctricos, pues va a sufrir un poco más, porque obviamente el sabueso de Lava no sale, siempre tenéis que jugar un poco dependiendo la guerra que os toque, manejando e intentando mejor dicho conocer a vuestro rival, si estáis en una guerra de élite y tenéis este tipo de diseño, pues bueno, si conocéis más o menos al rival y es un tipo de jugadores que optan por llevar ataques híbridos, pues os recomiendo el sabueso Baby o sabueso con arqueras, fijaos aquí que molesto puede ser este castillo, sobre todo como digo contra rivales que les gustan hacer mucho las caminatas, porque el sabueso de Lava viene fenomenal para entretener a la reina arquera rival, si por el contrario os enfrentáis a un rival que pues suele atacar con ataques de spam, con todo dragones eléctricos o con todo por ejemplo Bow Witch, pues en ese caso si puede ser más recomendable Golem de Hielo y Baby Dragon, dependiendo de vuestro rival como siempre, pues el saber es poder como se suele decir, por lo tanto si conocéis a vuestro rival mejor que mejor. En esta segunda repetición, bueno, en realidad esta segunda repetición corresponde a la tercera guerra que jugaron los chicos de Team Queso en el clasificatorio, la segunda, digamos, la repetición intermedia, pues como Supercell no pasó la guerra, no retransmitió esa guerra, pues no la podemos mostrar, pero también consigue una defensa porque, bueno, si recordáis el transcurso de la competición, a los chicos de Team Queso no lograron planearles en esa segunda guerra ningún diseño. Y en esta ocasión tampoco, y eso que el ataque fue bastante bien, aquí estamos hablando de que se han enfrentado a uno de los mejores clanes, para empezar era el que partía como favorito, y bueno, pues no quedó, vamos, quedó muy bien demostrado el nivel que tienen los japoneses, sobre todo con este ataque, que no logró ser pleno por uno de los puntos fuertes que tiene este diseño, y es la colocación de la Torre Inferno, sobre todo en estas nuevas tipologías de islas, fijaos, con una doble muralla, esa Torre Inferno que está ahí en la derecha, súper útil porque, a pesar de que, bueno, pues obviamente en multiobjetivo no hace tanto daño a los dragones eléctricos y sobre todo al Queen Wall, es importantísimo porque desde ahí no llega la Reina Arquera, por lo tanto esa Reina Arquera, haciendo que se entretenga muchísimo, va a ser la encargada de que, bueno, pues este ataque al final se acabe frustrando, no logre el pleno, como digo, entre la Torre Inferno que se encuentra en esa posición tan bien resguardada, que además acaba eliminándole las sanadoras, y el Sabuso de Lava del Castillo acabaron frustrando el pleno del jugador japonés, y bueno, con esto Oski se marcaba una muy buena guerra, no solo en ataque, sino también en defensa, con tres defensas, como es obvidente, gracias a ese diseño. Y pasamos al segundo de los mismos, una de las bases destinadas a frenar en la final, a los jugadores enemigos, al clan rival, ¿no? Esta fue, si hemos visto, la primera base, una de las encargadas que también tenían mucha importancia, ¿no? Porque el primer día era cuando más guerras se iban a disputar, por lo tanto había que utilizar esa base, una base sólida que resistiera tres guerras. En la primera base, por así decirlo, estaba bastante base enfocada a defender ataques de spam, y esta segunda se la reservaron en la final, pues no solo para prevenir ataques de spam, sino también posibles híbridos. Y vemos, mejor dicho, en este nuevo diseño, esa idea de las torres infierno en islas. Estamos viendo ahora, como digo, al jugador rival, Mochikun, que fue el encargado de atacar este diseño, y vais a ver qué bien defiende esta base de Almu, esta estrategia con Suicidal Hiru y la Lune. De nuevo, diseño curioso cuanto menos, las torres infierno separadas en islas, con torre de magos y torre de arqueras cada una en ellas. Un núcleo, un centro muy bien concentrado, con defensas tan importantes como el castillo del clan, de manera centrada e insacable, junto a la que la de artillería y la reina arquera para defender también, al igual que lo tenía la otra base, y los sopladores muy bien colocados en el interior, abarcando la totalidad de la aldea. Una zona de Killzone, una Tesla Zone, ahí donde el ayuntamiento, para molestar bastante la entrada que puedan hacer los rivales, los rivales, y bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Una reina arquera que a pesar de haber logrado esa incursión, fijaos cómo se le complica el ataque, gracias a esa Killzone, a esos Tesla sorpresa que había ahí. De hecho, la idea de este ataque, como es evidente, era que los reyes suicidas eliminasen el ayuntamiento 11, y fijaos, se le complicó muchísimo el jugador japonés. Esta base, la verdad es que en este momento, casi les da la victoria, prácticamente a los chicos de Tingueso, al final, pues logró reaccionar bien el jugador rival, y bueno, consiguió tumbar y sacar la estrella del ayuntamiento, pero una vez hecho esto, ya la estrategia iba un poco peor. El águila de artillería, que está muy bien centrada, ¿no?, para evitar que la maten nada más comenzar, y en este caso, pues también tenía Sabueso de Lava, por lo tanto, en este caso, bueno, pues el castillo no defendió contra el ataque aéreo, solo las arqueritas que había en él mismo, pero lo importante es que ya el passing, es decir, la estrategia, o sea, el pasillo para los globos, era bastante difícil, ¿no?, con esas torres de inferno, sobre todo, fijaos además, todas las defensas que hay de manera exterior, cañones, torres de arqueras, morteros, que sirven precisamente para desviar a las tropas que van hacia las defensas, como mundapuercos o como globos, es decir, evitar que las tropas, como esas que os he mencionado, vayan de defensa en defensa con facilidad, haciendo que vayan exterior, mientras que las torres de inferno se encargan de eliminar todas las tropas rivales, por lo tanto, tanto este diseño como el anterior, centran muy bien como punto fundamental y como punto fuerte de su defensa, esa colocación de las torres de inferno en islas, haciendo que las bases sean buenas contra todo tipo de ejércitos, ¿no?, incluyendo Bowwitz, por ejemplo, que pues prácticamente es casi muy difícil, muy difícil que os plenen con ese ejército a estas bases, pero bueno, muchachos, como digo, no quiero extenderlo tampoco mucho más, podría tirarme horas comentando los puntos fuertes de estas bases, pero creo que tampoco es procedente, así que espero que os haya gustado el vídeo, que os sean de muchísima utilidad, dejadme un buen like si ha sido así, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, con mucho más. Class of Cuts. 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 ¡Suscríbete!